y qué tal bienvenidos una vez más a este subnótico vídeo como ven ya no hemos sido tan constantes pero antes me gustaría comenzar con este vídeo díjense cuál es tu nombre tu saturación está muy baja probablemente seas cobit positivo por las placas que te acaban de sacar aquí en el hospital de salitrillo yo te estoy iván gonzález paramédico de huehueto que te estoy ofreciendo llevarte al hospital vicente villada o algún otro hospital para tu pronta atención cuál es tu decisión jefe regresar a mi casa y sabes que si te regreso a tu casa sin oxígeno y sin el tratamiento adecuado vas a fallecer es tu decisión ok señora cuál es tu nombre mami perlota toledo berlanga que eres del señor esposa las mismas indicaciones estás de acuerdo que si yo lo llevo a su casa ahorita se está sintiendo un poquito mejor por el oxígeno no nos va a durar mucho tampoco pero en tu casa sin oxígeno lo más probable es que fallezca eso decisión mamita sí sí o no ok mi cielo yo ya de indicaciones de todos los yo respeto su decisión es su decisión es tu vida para yo la respeto como paramédico te estoy dando las indicaciones y las probables consecuencias que esto conlleva pero estás de acuerdo entonces tú quieres ir a tu domicilio es correcto ok jefe bueno pues te llevamos te llevamos al domicilio vale bueno ahí tienen el tiktok de dónde lo saqué fíjense ya vimos esto no como pueden ver la gente sigue teniendo miedo de ir al hospital fue su decisión cada quien se ve que está grande quién sabe si esté vacunado no lo sabemos también el día de hoy llegamos a los tres millones a los tres millones acumulados que bueno no nos dice mucho verdad tres millones porque ya son números demasiado grandes la verdad les pongo aquí rápidamente el cómo estamos tres millones 20 mil 596 con confirmados muertes en los últimos 246 mil en los últimos 28 días 100 mil muertos no 10 mil muertos en los últimos 28 días casos en los últimos 28 días 403 mil que han administrado 19 millones de vacunas un poquito más de 19 millones de vacunas que dicen la agua con segunda dosis no en los 28 días y hemos administrado según esto 73 millones de vacunas un poquito más de más de la un poquito 77 14 un poquito más de la mitad de la población de méxico aún así aunque tengas vacuna te puedes enfermar si tienes la vacuna te vas a enfermar si te vas a enfermar ya depende mucho ahora sí de tu sistema inmunológico si vas a pasar o asintomático o asintomático de hecho me acabo de enterar de un caso que dije rayos no también uno una persona más joven que yo empezó a sentir mal el sábado el domingo le hacen la prueba la prueba el lunes sale positivo falleció el miércoles la madrugada así que fue rapidísimo esta persona tenía su primera vacuna le faltaba la segunda dosis tenía menos de bueno este menos de 20 días de haberse aplicado la vacuna y falleció así que afortunados los que ya pasamos más tiempo con la vacuna y no nos hemos enfermado he sabido casos de gente que se enferma y y ya estaba vacunada y se la llevó tuvo a por unos dos tres días complicadas también tengo en este momento un amigo saludos sé que me estás viendo que tiene covid en estos momentos toda su familia también tiene covid él no está vacunado pero sus síntomas son nada más diarrea y dolor de cabeza sí dolor de cuerpo por ahí ya también surgió una variante otra variante la delta pues bueno la que está ahorita pero viene otra otra variante que pues nos dice que es más fea no que está escapándose ya de las vacunas está en lo único bueno lo único bueno posible es de que está en áfrica más difícil de que lleguen pero no no lo sé quería hacer este vídeo pero pues no creo que lo vean completo no sé la verdad si ya no me interesa me he puesto a pensar no ahora la gente joven va a empezar a morir con vacuna muere no sabemos qué tal que es una nueva una nueva cepa que también se pone una nueva variante no lo sé no lo sé chicos no lo sé chicos ahora que me regreso a clases los niños que regresen a clases no lo sé pero pasando a temas más agradables este saludos a wakichirru bueno a achirumanía saludos a roko saludos a da que no creo que vea este vídeo a lo mejor sí no creo que lo vea a cos ah sí que iba te iba a decir saludos no a ver quién más a quién iba a mandar saludos no recuerdo eehh 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 felicidades por acompañarme de sus 7 minutos eehh 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 que decir no sé no sé qué decirle pero eehh 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 gracias por acompañarme en estos 30 segundos de silencio aunque debido haber dicho que eran 30 segundos de silencio pero bueno nos vemos chicos hoy estamos mañana no recuerden que los quiero buenas noches buenos días buenas madrugadas